La Escuela Integral Nº 10 de Basavilbaso está organizando la Caminata de la Inclusión. Nos acercamos hasta la institución y charlamos con Mónica Melián, su directora, para que nos cuente todo sobre esta caminata. Estamos organizando un evento, invitamos a toda la Caminata por la Inclusión, que se va a hacer el 3 de noviembre a partir de las 17 horas. La partida de la caminata es en el Polideportivo, y es salir del Polideportivo y llegar a nuestra escuela. Donde también actuarán dos bandas, y se hará una muestra de los talleres, seguramente. ¿Se hace en esta fecha porque es una fecha particular? Sí, en general nosotros tomamos el mes de octubre como el mes de la inclusión, y se hacen diferentes actividades con los establecimientos educativos de la ciudad, para trabajar esto de qué es incluir, compartir, estar juntos, mirar al otro, escucharlo, hacer lo que pertenezca, que pertenezca a la escuela, a la ciudad, y en esta caminata queremos hacer lo mismo para que la sociedad vivencie esto y nos conozca y comparta. ¿Sería una caminata que termina con una especie de festival, digamos, acá en la escuela? La idea es esa, compartir la caminata y luego pasar un momento agradable bailando acá en la escuela y que conozcan la escuela también. ¿Y los chicos cómo se están preparando? Y los chicos con alegría, todo lo que es una actividad donde ellos se puedan mostrar y bailar y participar, les encanta. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, simplemente que nos apoyen, nos acompañen, ahora en esta caminata, y bienvenido todo el que quiera visitar la escuela. Gracias.